Y tú que te creías, el rey de todo el mundo, y tú que nunca fuiste capaz de perdonar. Y cruel y despiadado, de todo te reías, hoy imploras, cariño, aunque sea por piedad. ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido, me digas caridad. Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado. Hoy que estás acabado, lástima me das. Maldito corazón, me alegra que ahora sufras, que llores y te humilles ante este gran amor. La vida es la ruleta en que apostamos todos. Y a ti te había tocado, no más la de ganar. Pero hoy tu buena suerte, la espalda te ha golpeado. Fallas de corazón, no vuelvas a apostar. Maldito corazón, me alegro que ahora sufras. que llores y te humilles ante este gran amor. La vida es la ruleta en que apostamos todos. Y a ti te humilles ante este gran amor. Y a ti te había tocado, no más la de ganar. Pero hoy tu buena suerte, la espalda te ha golpeado. Cuando fallas de corazón, no vuelvas a apostar. Subtitulado por